que lo que mi gente activo ya estamos aquí un día más con la serie de road to the show mi gente estamos aquí con el jugador vladimir vallas vimos un día más recuerda suscribirte vamos a jugar con el equipo de detroit aquí está un érto cortez júnior mi gente mire dónde está neto cortez júnior en esta temporada y en detroit línea de faway fue buena creo que no vamos a quedar ahí doble no con tú no llego bueno llegaba así pero me preferí quedar mala mía más eco y abrimos con este inicio de partido estamos de visita aquí recuerden suscribirse darle like activar la campanita gracias por el apoyo vamos allá nos vamos a robar mi gente dicen ustedes le robamos la base a cortez este quiere virar a palomo qué tú piensas ya me hiciste en su cielo uniforme concha le va y conmigo que tú estás hablando llevamos cuánta base robada ahí no nos lo vi vamos a chequear eso vamos allá recuerden darle like suscribirse vamos allá línea de aire la tiene ahí el cada segunda base va a ser en el campo corto pero no y la captura para el segundo auto de limpiado que hay más algo fallo bueno viene al bate drey dredo y el bar no vamos a ir con todo una bola dos extra y dos a o recuerden suscribirse darle like activar la campanita eso va a ser un rolín citó fácil la tiene segunda base por la vía 43 recuerda te invito a que te suscribas deja tu fuerte like y venimos al bate 3 por 0 ganamos mi gente vamos de 11 nuestro segundo turno sigue en héctor cortez júnior en la lomita acorriendo un poco de viento casi mente no me gusta jugar de día no sé usted pero a mí no me gusta jugar de día me gusta jugar con los golpes tengo que chequear algo ...en el micro cuento ...un segundo ah haliahi no veo dónde ah estaba hay arreglando algo en el viento ya está vamos allá Wow, que ponche Me mató Con ese picheo Está bien 3 por 2 el partido Hay dos aos, estamos avisando a los muchachos Allá en el outfield Más claro En la caja de bateo Tristan McKenzie Nuestro piche Y rolling fácil La tenemos controlada Tiramos a primera Ahí tiré mal Mala mía, perdón Errol La comí con papa esa 3 por 2 el partido Vamos de 2-1 Tenemos un gi, un ponche Sigue Neto Cortez Jr. en la lomita Wow, no mate De powerlider Entra en la zona En la esquina de afuera Se prepara, lanza Wow Estamos ya en la sexta entrada Y no ponchamos Dios mío Qué vaina hoy El Tor Cortez Nos está un poco dominando Viene ahí al bate Jorge Roger Joe Roger Key Y Conforto A ver Conforto Hay dos aos 3 por 3 Hombre en segunda y tercera Milagre no haya jugado especial aquí Milagre no hagan una Ryan Thompson En la lomita Javier Baez Ay Dios mío Se mamó Tarde Sabía que algo raro iba a salir aquí 4 por 3 Dios mío Dios mío Ya Esa bola Tarde mucho Tarde mucho en hacer el combo Tarde mucho en hacer el combo 6 por 3 6 por 3 No viene entrada Mi gente Aquí viene el cerrado Racier Iglesia Se prepara el pitch El día anochecido Aquí en la ciudad Uy Swing abanica Primer strike Allá Ay 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 La comimos con papa Bueno Nos aflojamos Ahí lo anoté bro En la libreta de las cosas que me recontra Rechupan una pija El día de hoy El día aflojo El día de hoy Nos fuimos en blanco Y victoria del equipo de los Tiger Vinieron de atrás Remontando 12 hits 4 hits Del equipo Nuestro Y 12 hits de ellos Nos fuimos de 4 a 1 Con un sencillo Recuerda Te invito a que te suscribas Deje tu fuerte like Y nos vemos ahora Cuando estemos en el próximo partido Vamos ya Ya estamos aquí En el segundo encuentro Mi gente Segundo día Que estamos aquí Ahí estamos Nos fuimos ayer de 4 a 1 Vamos a ver como nos va El día de hoy Dynamic Challenge Bases MPD Bueno He's in power Temos fin de poder Que hace tiempo Que no lo llamamos Matt Matning In Lalomite Está corriendo el viento Hacia el left field Bola Primer lanzamiento Recuerda Te invito a que te suscribas Deje tu fuerte like Gracias por el apoyo Bola afuera Bola afuera Vino hoy Flojete Ay 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 Resta de 4 costura La esquina de afuera La esquina de afuera Te prepara Lanza Wow Era ese el picheo Era ese el picheo Te prepara Wow Wow No bate de fao Suscríbete Activa la campanita Y deja tu fuerte like Bola alta Cuenta llena Tres bolas Dos strikes Hay dos Wow Wow Otra vez La cuarta mala Era esa Esa era la cuarta mala Vamos a ver si viene Compramos Bola alta No pudimos No nos puso nada Deja de quejarte Coño Nada Dinami challenge Esa Bueno Henry Gauter Está en la caja De bateo Hay dos Vamos a ir con todo Pase por bola Cuarta mala Cuarta mala Aquí viene al bate Matt Walden A la caja de bateo Una bola Un strike Se prepara Bola alta Dos bolas Two balls One strike Vladimir Vallas Uy no lo leí No leí ese Anuncio Que sale ahí Se prepara el pitch Lanza Bola alta Tres bolas Y un strike En el círculo de espera Queima Sando Vamos allá Estamos activos Se prepara el pitch Lanza Cuarta mala Defensa Venimos a la defensa Venimos a la defensiva Hay una Gente en primera Cole Cade En la caja De bateo Se prepara el pitcher Lanza Ahí tiré más Eso me prende Mala mía Error F Que error Hicimos aquí Ay 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 El entrenador El entrenador Tres por cero Empezamos perdiendo Vamos a ver Cómo nos va Nuestro segundo turno Se prepara el pitch Bueno Esa se va Esa se va Esa se va Eso no me lo esperaba Cuadrangular Vamos a esto El error en defensa Lo mejoramos Con un cuadrangular Vamos a esto Mi gente Honron Número 18 Y está el entrenador El otro entrenador Era yo creo El que nos da Prática de defensa Y dijo Mira Cago Emaco Yo no te enseño Eso de entrenamiento Miren La repetición Con el dron Ahí Cómo viaja Esa pelota Por todo El ray Firo Y se fue De cuadrangular Bueno Tres por una El partido En la tercera Entrada Mi gente Spencer Tockelson En la caja De bateo Rollingcito Fácil Tira Regulado Con la vía 63 Vamos allá Suscríbete Dale like Activa la campanita Vamos allá Vamos De Tres De dos Uno Bueno De uno Uno Porque el primer turno Fue una base Por bola Y no cuenta Ay 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 Siña Van Y Vamos Vamos allá Se prepara el pitcher Lanza Bola Afuera Lanzamiento Vamos a esto Vamos a esto Se prepara Lanza Ay no Compramos donde no debíamos Una bola Dos strikes Hay una Compramos el aire Hacia el left field Bola afuera Dos y dos Se prepara Lanza Tres y dos Cuenta llena No hay para más Se prepara el pitcher Lanza Ay 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 Esa se va también Esa se va No No Estúpido Roban ese Conrón Casi la sacamos Allá pegó el saltito En la zona De seguridad No No lo podemos Creer Tres por dos Parte baja De la quinta Entrada Se prepara el pitcher Lanza La bola Línea Que la tiene Allá El campo corto Vamos allá No podemos fallar Esta vez Tira primera Retirado Por la vía Sesenta y tres Mi gente Seis por tres Remontamos el partido Miren la repetición De ese Honrón Que dimos Ahí Y por todo Todo el Rhyfeel Que corriendo 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 Y cuando vimos Que se iba Ya fuimos Despacito Ahí trotando Aquí viene Hubo un cambio De pitcher Aquí viene ¿Quién es el pitcher? Braston Garner Hay que Cambio Una bola Un strike Hombre Tercera No hay A Línea de Y remolcamos Esa Carrerita Me impacta Remolcando Carrera Palo Chaka Remolcando Carrerita Míralo Ahí Mira La repetición Que Palo Mi gente Que Palo Dimo Ahí Vamos Allá Aquí viene Henry Gauter Nos manda A robar La base Señores Cacho Con papá Arroba Base Que tú Estás Hablando 7 Por 3 El partido Base Número 12 Hacemos un 30 30 Quiero Hacer 30 Doble Más De 30 Jorron Y 30 Base Ay Ay Tú Te Imaginas Bueno Bueno Habría Que Ver Y Se Ponche El Compañero No No Se Ponche Dos Bólidos De Strike Pensé Que Se Había Ponchado Bueno Esa va A picar Esa va A picar Nos vamos Pa Home Papi Que Lo Que Carrera Número No me das Miedo Dispárame Yo ya Estoy Muerto 8 Enric Outer Remorcando No Hasta Home Nos fuimos Míralo Ahí Tremenda Remorcada Bueno 10x3 10x3 El Partido Vamos Activen La Tire Campanilla Vladimir Bayas Último Turno 11x4 Dos André Gachafin En la Lomita Se Prepara Min Abanica Primer Strike Recta De 4 Postura Chafin Diciendo Que si Con la Cabeza Diciendo Que si Con la Cabeza Ay Nos la Comimos Con Papa Tiro Rápido A Primera No 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 Con Azo Retirado Por la Vía 63 Y Victoria De Nuestro Equipo Nos fuimos Con uno Ganado Y uno Perdido Estamos Celebrando Esa Victoria Gran Victoria Recuerda Le invito A que se Suscriban Dejen Su fuerte Like Y Por aquí Les dejo Los videos De los Partidos Anteriores Suscríbanse Dejen Su fuerte Like Y Gracias Por el Apoyo Muchas Bendiciones Nos Vemos Chao Suscríbete Ahora ¿Por qué? Sí